Hubo alguien que predijo como nadie cómo iba a ser la carrera de Lionel Messi y lo hizo hace más de 15 años. Descubre con nosotros la predicción que hizo Johan Cruyff sobre Leo Messi en 2008. Oh my goalers, el mundo para ese año era muy diferente al de hoy. Real Madrid llevaba 16 temporadas sin ganar una Champions League. Cristiano Ronaldo era la gran estrella de la Premier League. ¿Lionel Messi? Era un joven de 20 años que tenía menos de 40 goles como profesional. Aún jugaba con la gameseta 19 y usaba el pelo largo. Sin embargo, para comienzos del 2008, nadie dudaba del gran futuro que tenía por delante. Hoy, casi 15 años después, les podemos confirmar que todos se quedaron cortos al pronosticar que sería de aquel extremo derecho al que apodaban la pulga. Todo salvo Johan Cruyff. Si hoy hablamos de Lionel Messi, hablamos de uno de los jugadores más ganadores de la historia del fútbol. Campeón de absolutamente todos los títulos a los que un futbolista podría aspirar. Y si alguien pudo anticipar tamaña carrera, incluso cuando aún era perseguido por las lesiones en sus primeras temporadas en Barcelona, esa persona debía de seguirlo muy cerca en el conjunto culé y conocerlo muy bien. Pese a que sus días como entrenador y jugador habían terminado, la influencia de Cruyff sobre el día a día culé era total. Si buscan, hay miles de artículos periodísticos sobre sus distintas opiniones acerca de los entrenadores y jugadores que pasaron por el Barcelona. Pero si buscan sus primeras opiniones acerca de Lionel Messi, se sorprenderán. Y démosle crédito al holandés, los inicios del argentino fueron muy difíciles, 246 días de baja y 7 lesiones en 3 años. La predicción de Cruyff data del 2008 y por entonces la contó un comentarista durante un partido del Barcelona. En el Cup Nou, los locales jugaban la vuelta por los cuartos de final de la Copa del Rey. Ese día, como acostumbró a los culés durante 18 años, Messi jugó un partidazo. A los 30 minutos, cuando el número 19 ya era la figura del partido y la pesadilla de los jugadores del Villarreal, el relator del partido reveló. Hay una muy interesante declaración de Johan Cruyff, quien aún vive en la ciudad y sigue viniendo al Cup Nou, opinando acerca de Lionel Messi. Él dice, aún con 20 años, Messi tiene que aprender un poco más acerca del juego, cuándo dar el pase correcto y cuándo regatear. En eso tenía razón. Para ese entonces, Leo no era asistidor, organizador de juego, ni siquiera se encargaba de los tiros libres. Producto de su velocidad, podía gambetear a quien fuese. ¿Un defensor? Dos, si quería, podía quebrar a todo el equipo rival. Y atención con la predicción del holandés. Cuando realmente aprenda eso, no ganará solamente un balón de oro. Él tendrá una colección completa de balones de oro al final de su carrera. Cuando tú tienes a un jugador de la talla de Cruyff diciendo eso, sabes que has llegado. Dos años después, con ya 10 títulos ganados, 2 Champions League, casi 200 partidos como profesional y más de 100 goles marcados, Messi levantaría su primer balón de oro. 15 años después, con 42 títulos ganados, 4 Champions, una Copa del Mundo, más de 1.000 partidos y casi 800 goles, Messi tiene 7 balones de oro y viene un octavo en camino. Aunque no tuvieron una relación cercana, el respeto entre estas dos leyendas siempre estuvo. El argentino incluso fue uno de los responsables de hacerle en vida uno de los tributos más bonitos que vio el fútbol. Aquel penal ante Celta de Vigo, emulando lo hecho por el holandés cuando jugaba en Ajax. ¿Recuerdan? Messi iba a rematar, pero pasó hacia el medio y apareció Luis Suárez para enloquecer a todo el mundo de fútbol. Me hizo mucha ilusión lo que hizo Messi. No sé si había visto la jugada, igual sí, pero si alguien puede hacer algo así, es él. Enseguida vi que se hablaba de mi penal. Es una alegría que se acuerden de ti después de tantos años. Es bonito, son cosas que da el fútbol. Cruyff falleció apenas un mes después de ver ese penal de Messi. Para ese entonces, el argentino ya era una leyenda absoluta del fútbol, y el pronóstico que había hecho en 2008 ya estaba más que cumplido. Y no tenemos dudas que, esté donde esté, Cruyff ha sonreído como todos nosotros a la hora de ver cómo han sido los últimos años de la carrera de Leo Messi. ¡Gracias por mirar!